No vuelvo a amar Con tal profundo anhelo Venía a cautivar Mi vida en las pasiones No vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es una ave pasajera ¿De dónde anida? Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar No vuelvo a amar Y al sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Y porque el amor Eres una ave pasajera Y quedó Y quedó Y quedó Dianidad Entorpece el pensamiento No vuelvo a amar Y al sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Y No vuelvo a amar Yב� Y Y Y Y Y Y Y Y